1 y 10 de la tarde desde la prestigiosa y afirmada cocina del restaurante Kendo tenemos todos preparados para triunfar ¿Qué pasa aquí con Omar? Estoy preguntando si me quiere, digo si me quiere Pero como te expreso, si tú tienes marido No, es que... Ay, 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 qué poca vergüenza Escúchame, que me explico Ay, 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 ay Mira, somos compañeros, tú dices que nadie me quiere No voy a decir yo eso, que nadie te quiere Si a ti te quiere todo el mundo aquí Mira, sinita Me acabas de decir que nadie me quiere Pero como te voy a decir yo que nadie te quiere Si estoy preguntando al niño, ¿me quiere? ¿O alguien me quiere aquí? Pero que el niño es menor de edad, ¿cómo le vas a decir que si te quiere? Ya, por favor Que no, este... Es que luego junto a casa, ¿qué pasa que no? ¿Y si me quiere de aquí mi compañero? Pues cuando te va a querer... Mi compañero Me quiere todo el mundo Mira, me acabas de decir que nadie me quiere Pero ¿qué le pasa a nadie? ¿Pero cómo te vamos a decir eso si tú eres una fuente de inspiración de esta comina? Inspiración Fuente de inspiración Ah, yo puedo... Poco pa' morir Señor Michael Corp, usted no estará viendo esto ¿No quieres salir de la pantalla grande con un bolso de Michael Corp? Ay, la mina ha sido modelo Aunque sea un día No, hay tanta olla como un pato de eso... Mira, la mitad A mí importa cosa Tengo que hacer que los patos, no En todo caso, será el cine Cine, ¿eh? Porque los cisnes Vigas a pasar los cisnes Ay, no, ese te parece un... Bueno Me voy a seguir Hasta tarde Qué ordinar Es verdad Que te por el culo Es lo que os había querido decir Pero... Menos fina Bueno, continuamos en la cocina del restaurante Oquendo Un jueves de pasión Por un vaquero gozo ¡Gracias!